Nos está haciendo, entre otros, test de colesterol para todos los visitantes, pero a la vez también nos atreve a hacer un machine, manera como por WACMITRAS, un machine de diálisis. Este es el machine más nuevo que nos tiene en nuestro departamento y nos está donando todos los que nos interesa la información con un machine que nos está fijando en otro. También nos vemos con folletos, carps, por lo que nos está llegando a la temporada de fin de año, hay acá cuántos carps se tienen dentro de la información y nos está donando, y también, a la vez, con cuidado para que no llegue cerca de nosotros como pacientes de diálisis. Nos tenemos patologías para ofrecer información sobre lo que pasa con el material, con el trabajo de verdad. Y nos está dando también un tipo de blood bank, con lo que nos está haciendo como donor, información de donor, y también un hospital más que nos está ofreciendo servicios, ahora que nos están haciendo, están haciendo test de colesterol. Tenemos diferentes materiales. Tenemos un colblas con un gen de piedra, también tenemos un appendix, y tenemos un tripa, un darm, y tenemos un schemel, y tenemos una tuberculosis, y finalmente y de mes. Nos tenemos que testar el tiempo con el micró慮, Entonces, gente por water, los los mezanos, de ello alACS han Underso? Y hay que demostrar que no las hanmas sobre eso más de que nos está pasando con material. Cordas de datos sug ascenos son? Porque él tiene que tener 상 newer test, sino después subidao de la telegina de redacción, super Masỹ, una piedra para que nos está haciendo, en el hospital. Nosotros ofrecemos un servicio con 20 pacientes gratis, free of charge para hacer este servicio aquí en Panam. En la expo hay gente que está interesada por la vida de donantes, no registrar, hay un sistema nuevo de nuestro sitio web y es súper bueno. Hay gente que pregunta sobre el proceso de donación y nos explica. Nos explica con tres horas, y es muy interesante. En este espo hoy estamos en un equipo, como un equipo, el hospital, el laboratorio, y la sangre. Y estamos aquí para hablar sobre la enfermedad, sobre la enfermedad de salud, y cómo es importante para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para la vida, para la vida, para el bienestar. Yo estoy muy contento de que estamos aquí. Y con el equipo Nos explica la gente a verloy y cómo es lo que suicernos está muy bien. Y cuando es un problema, y cuando hay más diabetes, lo que se puede hacer con su cabeza. Y cómo se puede hacer con la vida, y cómo se está bien en la vida. Y cómo se está bien. Y cómo se está bien. Y cómo se está bien. y también nos preguntan si se pueden verlos de la salud. Tenemos todavía muchas donores. Y con nosotros también nos ayudan a ver cómo es importante para la salud saludable. Estamos aquí como un team. Y nosotá en partí para ti, como un grupo de familia.